Bueno, gente, vamos a hacer la tier list de galletitas, ¿ok? Algo super quemado, pero no tan quemado como los judíos de ARP No, a ver, bueno, vamos a empezar, chavales, acá todos me pueden amar o todos me pueden odiar Bueno, a ver, gente, empezamos con las merengadas, boludo, las merengadas son buenas ¿Estamos de acuerdo? Para mí las merengadas están en buenas Están buenas, pero medias toscas si te mandas muchas Y sí, la verdad que sí, boludo, la verdad que sí Merengadas en buenas, ¿ok? Estas, amigos, son una pija, boludo No, no, qué asco, ¿por qué hicieron...? Estas son malardas, gente, los anillitos Y más lo que son los anillitos, los de vainilla Nada, son un asco ¿Qué son? No veo una mierda Ahí ven bien, chicos Bueno, después, las donzaturas, amigo Estas son... normales, boludo Esas son... a mí no me gustan, boludo A mí no me gustan, no me gustan tanto O sea, yo voy... gente, ustedes si van al chino o a donde sea Irían directamente a buscar estas galletitas, yo ni en pedo Las donzaturas de gracia son monardas No te gusta nada, gordo Pero estamos hablando de que lo único que no me gustan son los anillos Hijo de puta, recién voy a tener galletitas ¿Cómo que no me gusta nada? La concha de tu madre Uy, a mí estas son... Buenardas Eh, los sabanitos son buenardas O god tier de lo mejor, eh Las que son así bañadas en chocolate son buenardas No sé si... La mejor de lo mejor, pero son buenardas ¿Estamos de acuerdo? Lástima que tenés que vender un riñón para comprarlas Literal, brother, literal Yo compro igual unos más baratos Bueno, después las... las coquitas No, son malas, amigo Son malas, amigo Normal Tirando normal a malas, boludo, son, eh No me gustan tanto, boludo Bueno, gente Después las frutigrana, amigo No, chicos Las frutigrana son una pija, eh No, las frutigrana son una mierda Chicos, las frutigrana la tenés que bajar con tres patadas en el pecho, amigo No, no, ¿saben por qué digo esto? Gente, ustedes salen... No, no, ¿saben por qué? Nada, son una pija, amigo Son malardas, boludo Son... son normales Son normales ¿Saben por qué, chicos? ¿Pero saben por qué prefieren frutigrana, amigo? Porque no probaron estas Compran a frutigrana porque nunca probaron estas Amigo, estas del... del día o del Carrefour Uy, amigo Son buenardas Son buenardas, amigo Las del Carrefour Chicos, estas son las frutigrana Frutigrana, frutigrana Amigo, de la salada Son buenísimas, amigos Son mejores que las frutigrana, amigo Compré una frutigrana o frutigrana Frutigrana o frutigrana Las Carrefour o las frutigrana, boludo Yo las Carrefour mil veces Encima tenés distintas, boludo Tenés las pasas de uva Tenés la de chocolate Las Carrefour, amigo Gente, estas Chicos, las que son así de vainilla Son una pija, boludo Son malardas Perdonen, eh Todo lo que sea así tipo de vainilla Medio malardo, boludo Las azucaradas, gente No las probé, boludo No las probé, eh Bueno, después dicen Las Manón Nunca las probé, creo Gente, perdonen Pero yo soy Team Galletita de Agua God Tier lo mejor de lo mejor Para mí las galletitas de agua No hay con qué darles Obviamente, si voy a comprar No voy a comprar galletitas de agua Pero si hay galletitas de agua Amigo, te salvan de todo, boludo Las diversión, gente Son buenardas A mí me gustan Digan lo que quieran Una galleta de agua Con picadillo Qué rico A mí, para mí Todas las surtidas Son buenardas Estas, las diversión Son buenardas Antes no me gustaban Bueno, después Las Choco Chips Nunca las probé En mi puta vida, amigo Nunca las probé, eh Gente, para ¿Se dieron cuenta? Que las galletitas Toddy No están más ¿Alguien se dio cuenta de eso? Nunca más las vi a las Toddy, amigo No se hacen más No, estas nunca las probé, boludo Estas, chicos Son Buenardas A mí Buenas o buenardas, boludo Las Don Satura Estas tortitas negras Las Pepas Trío Y todas las Pepas me gustan, amigo Para mí todas las Pepas son buenas No hay Pepa que no me guste Las Melitas Normales para mí, eh Perdón, pero para mí son normales, boludo Igual las que van con una locura ¿Saben cuáles son? Que acá no están No sé si son de mis galletitas favoritas, amigo Son muy buenas, amigo Son riquísimas Estas mojaditas con leche Uy, amigo Son buenardas Las Lincoln Eh Normales Rodesia Pero esto no es galletita, amigo Eso es una oblea Bueno, pero igual Buenarda Para mí son Son muy buenas, boludo Las nueve de oro God Estas nueve de oro, amigo Es que más me voy a traer Esperen un segundo ¿Les gustan estas o no? Estas nunca las probé God Galletitas de agua Siempre Top Surtidos Bagley Buenardas ¿Están de acuerdo Surtidos Bagley Buenardas o no? Las Pepitos Buenardas, gente Me compré Seis paquetes de Pepitos Ya me los terminé Oreo God Tier De lo mejor De lo mejor ¿Estamos de acuerdo? Eh Esto es más o menos Normales Las Coquitos Vean Estas son buenas Las Fideitos No sé Nunca las probé Sonrisas, gente Buenas Estoy entre buenas Y buenardas, eh No me las compraría Las Formis A mí a las Formis Pero ¿qué son las de hecho? Las Formis son buenísimas Las Formis son de lo mejor De lo mejor para mí, eh Las Formis son de lo mejor De lo mejor, boludo Después tengo las 9 de oro Estas que son las dulces Estas normales para mí, eh Para mí normales Latita Arriba Las 9 de oro son Ah, son las de dulce Bueno, las dejamos a normales Porque me da lo mismo Estas las amor Malas No las compraría, amigo Las Chocolinas Son buenardas las Chocolinas Perdón, pero a mí Las Chocolinas me encantan, boludo No son top, top, top Pero son muy ricas, boludo Gente, ¿y esta qué mierda es? ¿Eh? Las Jorgi No, a mí Estas son Gente, los Biscochitos Jorgito Estas nunca las probé En mi puta vida, eh Nunca jamás las probé Tienen pinta que aparte son ricas No las probé Las Lincoln Eh, más o menos, boludo Son malas para mí, perdón Uy, las Quesitas son goda, amigo Perdón, eh Igual no sé si pueden llamar galletita Le gustan las Quesitas Son muy buenas, amigo Las Quesitas Y las Rex Pero las Rex son buenardas Pero no sé si son top 1 Después las Rumba Las Rumba son buenas Yo pongo buenas Porque, gente ¿Saben qué pasaba a mí? ¿Quieren que les diga una realidad, boludo? ¿Saben cuál es mi realidad, chavales? Yo, cuando antes no tenía más plata No me iba a gastar, no sé Puedenle, en su momento, 100 pesos En un paquete de galletitas así ¿Me entendés? Yo iba y compraba el paquete de 80 pesos Donde venían más galletitas ¿Me entendés? Yo nunca me pude dar la libertad Nunca me pude dar la libertad De comprarme, no sé, unas Oreo O darme la libertad de comprarme, no sé Unas Formis ¿Me entendés? Era como darme un lujo Porque lo que salía a unas Oreo Salía a unas surtidos Bagley ¿Me entendés? Que venían más Pero bueno, no sé si alguien más Vivió la misma realidad que yo, boludo Las tentación nunca las probé Después las Terrabus y esta Normales, boludo Y normales a balas Pero más o menos ahí Las Toddy Buenardas Amigo, aunque ya no las compre Estas son Buenardas Son Buenardas Son Buenardas Son Top Tier 1 Las Rex Buenardas Las Criollitas Ya dije Para mí todas las de agua Van arriba Las Opera Buenardas Y ahora llega un gran dilema Gente, las Club Social Para mí son Buenardas Las Club Social Es que son Buenardas Las Club Social Es muy buena Amigo, las Club Social Yo me acuerdo Me compraba las de jamón Y todo eso Qué rico Las de pizza Creo, ¿no? Cerealitas Cerealitas Buenardas Van con una locura Las Cerealitas Las Saladix Buenardas Perdón, pero para mí Las Saladix Son Buenísimas Amigo, yo te juro Podría comer Saladix Todo el día Amigo Bueno, después Uy, amigo Las Maná Son Buenardas ¿Rellenas? Igual ya digo Yo era tan pobre Que no compraba Estas gallitas Las Mellizas No las probé Estas son Normales No las probé No las probé Las Pepas del día Amigo Son muy buenas Perdón que lo diga Pero para mí Son muy ricas Ya digo Yo capaz que me acostumbré Al paladar de pobre Pero las Pepas del día Son Buenardas Las Pituzas Estas Normales Estas no las probé Pituzas de chocolate Normales Las Morrochitas Normales Y las Traviata Creo que eran Ahí ¿Qué opinan, gente? Mi Tierlys Gente, a ver God De lo mejor De lo mejor Están las Todas las gallitas de agua Están las Rodesia Nueve de oro Galleta de agua Pepito, Oreo Formistita Quesitas Toddy Cerealitas Isalikes Van Gan ahí o no Hacemos uno más Bueno, esta Amigo Esta Amigo Uhhh Uhhh Oh, y estas Uhhh Lo más ¿Qué opinan, gente? Sí, 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 sí